Al ballet llegamos por medio de un amigo, así que él me comentó que había hecho un viaje internacional, así que yo me empecé a mover para poder hacer un viaje internacional, digamos, y bueno, tuve que hablar con los directivos del ballet y fue como me tomó, o sea, me llamaron como para hacer una prueba y quedé. ¿Vos ya estabas estudiando música, digamos, en Córdoba? Sí, sí, pero en folclore fue todo nuevo, digamos, todo nuevo. Yo era de la onda del rock, digamos, así que me metí sin saber nada, así que fue un viaje para aprender. ¿Dónde los lugares que estuviste? Llegamos a Venecia, de vacaciones, tuvimos dos días y de ahí, al tercer día llegó el colectivo que nos llevaba de un festival, digamos, para Eslovenia. Eslovenia, diez días, igual en un colectivo de Croacia, diez días, de Croacia a Venecia y de Venecia en avión, de nuevo a España y bueno, más y medio en España más o menos. Y después Portugal. Exactamente, tu parte musical, en lo que tiene que ver con la instrumentación, ¿qué tocabas? Guitarra y charango. De lo que iba aprendiendo lo iba tocando de ahí, digamos. ¿Cómo fue esa experiencia, el hecho como vos citabas recién, que venís del rock y tuviste que estar en el ballet argentino y nada menos que haciendo folclore? Todo de aprendizaje, todo para aprender y expandirse musicalmente, digamos. ¿Hoy tenías algún reparo en cuanto al folclore o no? ¿O simplemente tenías algún reparo en acercarte a la música folclórica o por ser joven te gustaba el rock? Siempre me gustó, pero nunca lo estudié como lo estudio ahora y hoy es difícil, también me cuesta, pero bueno, de a poquito se va aprendiendo, digamos. Ya no sé si tenemos que hablar del repertorio que hacían en cada uno de los lugares. Y un repertorio grande, como de 30 a 35 temas. Se divide en lo que son las diferentes zonas de la Argentina, norte, litoral, sur, después, bueno, los tangos, carnavalito. Es decir, distintos estilos musicales de acuerdo a las provincias, ¿no? Ranchera, polca, chamamé, chacarera, zamba. ¿Y eso lo hacían por la noche o cómo era un día allí? Sí, muy diferente. Había días que salíamos a las 10 de la mañana a hacer talleres, a enseñarles a niños, ponerles. Volvíamos, almorzábamos a las 12. A veces había tiempo de una siesta o si no, no. Nos teníamos que ir de nuevo a otro taller a las 3, 4 de la tarde y a la noche a actuar. O algún día teníamos libre y lo aprovechamos para conocer en algún lugar. Era muy diferente, muy variante, digamos. Es decir, esto significa, digamos, que en este aprendizaje, que más allá musical, también de lo que nuestras culturas de los pueblos de Argentina tienen, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Y, bueno, aprendizaje también lo que es dentro de estar arriba de un escenario, digamos, de diferentes escenarios. ¿Y ahora qué sigue? Seguir ensayando con ellos. ¿Seguir con ellos y se ha visto alguna gira más? 2018 estaba Francia y Bélgica, así que no sé si se podrá ir. Por lo menos ya está con la valija puesta, ¿no? Por supuesto, así estamos. ¿Cómo vivís este momento y este homenaje que se te va a hacer aquí a través de la cultura en Vicuña Maquena? Es un poquito nuevo todo esto para mí, así que un poquito nervioso, pero bueno, no pasa nada.